El Ámbito.com Las Fuerzas Militares El último recurso de un Nicolás Maduro que se siente acorralado. El último esfuerzo de un dictador que mira con preocupación cómo el pueblo venezolano se levanta en busca de un país libre de su régimen. Las Fuerzas Militares La columna a la que se aferra Maduro para evitar que se caiga el castillo de tiranía construido en una Venezuela que pasó de la riqueza a la pobreza. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de almirante. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Autorizado. Según las elecciones presidenciales recientes, basados en los análisis de los opositores en Mundo González y María Corina Machado, Nicolás Maduro tiene en contra, por lo menos, a más del 70% de la población venezolana. Eso sin contar las presiones sociales y políticas internacionales, lo que significa que el respaldo a la dictadura es casi inexistente. Partiendo de lo anterior, se entiende que a Nicolás Maduro lo mantiene en el poder su esquema político y el control de las fuerzas militares, razón por la cual a este tirano solo le resta entregarles de forma constante, tanto a políticos y militares, incentivos que le garanticen su lealtad. Entre esos incentivos se destacan ascensos de rango, como quedó de manifiesto en otro video. Sin motivo alguno, Nicolás Maduro le comenzó a subir el rango a un gran porcentaje de uniformados. Con el dictador, prevenir cualquier intento de traición. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, buenas tardes, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para recibir el grado de mayor general de la aviación militar bolivariana. Chávez vive, mi comandante en jefe. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para mandar a tirarme, mi comandante en jefe. Autorizado. A la I. Kir. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para recibir el grado de mayor general de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Autorizado. Maduro no desaprovecha ni un solo instante en sus discursos para hacerle guiños a sus fuerzas militares. Advierte que necesitan más apoyo y compromete redoblar esfuerzos en pro de tenerlos contentos. Evidentemente está comprando la lealtad de ellos. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que tengo que decir es que voy a redoblar todo mi apoyo para consolidar el componente Guardia Nacional Bolivariana. En todos los sentidos. En todos los sentidos de su capacidad operativa, de sus miembros, de sus profesionales, de su bienestar social. Hay que hacer mucho más. Por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para consolidarla en los días, meses y años. Pero con la Guardia Nacional, en especial, porque le tocan misiones. De igual forma, Nicolás Maduro también envía advertencias entre líneas cuando les recuerda a sus militares cómo les fue a los uniformados que en el pasado lo traicionaron. Juan Guaidó, que se hacía llamar presidente, les dijo, tengo a la Fuerza Armada en mi mando. ¿Ustedes lo recuerdan? Habían captado un mayor que se pasó para Cúcuta, a unos tenientes, a un capitán, que se le cuadraron ahí en un saloncito de Cúcuta. Los utilizaron y luego los desecharon. Con aquella teoría vieja horrible, del nombre horrible que le ponían, de utilizarlos. Después se supo que todos estaban en la indigencia, pidiendo plata en las calles de Cúcuta. Y uno de ellos, un mayor, estuvo preso, tratando de entrar por la frontera de México a Estados Unidos. Estuvo preso bastante tiempo, ahorita está, quién sabe dónde, como indigente. Le acabaron la carrera militar a esas personas, deshonraron su uniforme, su juramento, perdieron su familia, sus esposas, todo, por traicionar su juramento y ponerse y subordinarse a la oligarquía colombiana criminal. Y subordinarse a un fantoche, a un títere, a un monigote, a un payaso, el Juan Guaidó. Dentro de la estrategia de afinidad con sus fuerzas militares, Nicolás Maduro se encarga de ubicarles a sus uniformados un enemigo en común para luego empoderarlos alrededor de una misma causa, así como lo dejó ver en un discurso en el que arremete contra la oposición internacional. Pero les puedo decir, a los que dirigen desde el imperialismo norteamericano este golpe de Estado ciberfascista criminal y a la oligarquía criminal y fascista que ha demostrado su verdadero rostro, les puedo decir, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada, unida y en combate por la paz, la democracia, la constitución y en protección del pueblo. Un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas, llena de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana. Y qué conducta ejemplar ha demostrado la Guardia para salir a proteger y a defender a este pueblo y su derecho a la paz. Los felicito con mi corazón de comandante en jefe. Felicito a nuestra Guardia Nacional Bolivariana por el ejemplo que está dando de cohesión, profesionalismo, disciplina, capacidad de reacción y acción humanista para proteger a nuestro pueblo. Ningún tipo de vergüenza le causa a Nicolás Maduro exigir a los comandantes de la Guardia Nacional informes sobre las compensaciones entregadas a los uniformados, compensaciones que les entregan en la actualidad porque tiene miedo de ser traicionado. Llevado a nuestra Guardia Nacional donde hemos beneficiado ya a 2.350 hombres donde hemos llegado, tocado su casa, la hemos reparado, le hemos pintado su frente, hemos visto qué bienes le hacen falta al Guardia Nacional y hemos estado contacto, contacto con ese hombre y mujer que está defendiendo a nuestra patria con nuestros recursos propios y ese es un plan que lleva a futuro para que en algún momento podamos decir misión cumplida. El resto, todo el personal de la Guardia Nacional ha sido atendido en la reparación de sus casas, en la remodelación y en las ayudas de bienes para que vivan bien y tengan una comodidad en sus hogares, mi comandante. La preocupación de Nicolás Maduro no es una exageración, para nada. Sabe que está acorralado. Sabe que debe incentivar a sus militares porque de lo contrario le puede dar la espalda como ya viene ocurriendo. Recordemos el caso del primer teniente Luis Pedro Jiménez, comandante del escuadrón blindado de la Guardia de Honor Presidencial, quien fue detenido en Miraflores al rebelarse contra Maduro. Así fue como denunciaron la desaparición de Jiménez. El primer teniente José Rodríguez Araña, comandante del Huetrón. Quiero hacer una denuncia pública. El régimen en horas de la tarde de hoy detuvo a nuestro compañero el primer teniente Jiménez Luis Pedro, comandante del escuadrón blindado de la Guardia de Honor Presidencial, compañero de lucha, quien fue detenido hoy en horas de la tarde por la Dirección General de Contrainteligencia. Exigimos fe de vida de nuestro compañero y que se le respeten todos los derechos como persona. Por favor, difundamos esta noticia, que se le respete la vida a nuestro compañero y las plenas garantías de su vida. El primer teniente Jiménez Luis Pedro está en peligro. Callar también nos hace culpables. Definitivamente sí. Debe estar muy preocupado Nicolás Maduro ahora que se supo que la dictadura en Bangladesh terminó porque el pueblo se levantó, pero sobre todo porque las fuerzas militares le dieron la espalda a la ministra Sheikh Hassina, quien ejercía el control de este país asiático. Hassina compraba la lealtad de las Fuerzas Armadas entregando empleos garantizados a los familiares de los uniformados, sin importar de que el pueblo se quedara sin empleo. Pues bien, el pueblo se rebeló y apoyado en otros militares, recuperaron el poder. Así las cosas, militar venezolano, te pregunto, ¿hasta qué punto vale la pena tu bienestar por encima del bienestar de tus compatriotas? ¿Es posible seguir la línea de los militares de Bangladesh quienes renunciaron a sus privilegios por un pueblo libre? Militar, militar venezolano, en tus manos está tener a una Venezuela libre y honrar el juramento que hiciste en tu carrera profesional.